Pero bueno, querido Zahid, pero mira, vente arriba, vente para acá porque te quiero mostrar esto, el periódico Excelsior de esta mañana. ¡Ay, qué guapos! No quiero presumirles, pero ahí estamos, muchachos, para que no se pierdan la sección de función, porque justo hoy son tres años de imagen televisión, mañana celebramos el de Sale el Sol. ¡Buenas, eh! Tomar parte de esta gran historia, y ya saben, toda la información en el periódico Excelsior y también su versión digital, información, querido Efren. Y tres años de informar con la verdad. Sí, ese es el compromiso. Me parece muy bien. Todos juntos, informando con la verdad. Así es. ¿Cómo están, Flaco? Ya es jueves. Muy bien. Y huele a viernes. Pero queremos que informes con la verdad, Efren. Vamos a informar la realidad. Lo más relevante al momento, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana confirmó que el aeropuerto de Santa Lucía va. Ya es un hecho, a partir de hoy comienzan las obras para la construcción de este aeropuerto de Santa Lucía, aunque había algunos inconvenientes, se han solucionado, han decretado que se va a realizar esta obra y ya deben de estar iniciando esta obra. A ver, ¿este es el que se iba a hacer inicialmente y que fue todo un show? No, no, no. Este es el que se va a hacer inicialmente y que fue todo un show. Para el desarrollo de un país. Y los invitamos a que se queden con nosotros porque más adelante, en Desmenuzando la Noticia, Irán Lutado tendrá todos los detalles de la información. Oye, ojalá que se haga, pero todo. O sea, ya sí lo van a hacer, que no se queden a media hora. Claro. La verdad. Para el 2021, estaba diciendo hoy la mañanera que ya lo iban a tener... Listo, ¿eh? Avanzado, sí. De eso estaremos al pendiente. Vamos a hablar del caso de la delincuencia. En el caso de la capitán del país, continúan avanzando los delincuentes. Ahora, ¿qué creen que se están robando? ¿Qué? Los medidores de agua que tienen ustedes en casa. ¿Y por qué? Los roban porque son de bronce y de cobre. Eso es lo que está pasando en la alcaldía Miguel Hidalgo. Estamos en la selva. En la unidad habitacional Loma Hermosa. Se están robando los medidores de agua porque son de bronce y son de cobre. Aquí es doble delito, ¿eh? Uno para quien lo roba y el otro para quien lo compra porque lo compran donde normalmente compran el fierro, el aluminio y demás. Ahí están comprando sus medidores de agua. Y la pena que alcanzan las personas que se sorprendan robando o comprando estos medidores para agua, son de siete años en prisión. Oye, pero espérame, ¿los funden o qué? Sí, los funden y reaprovechan tanto el cobre como el bronce. Oigan, yo creo que aquí la manera en que podemos ayudar como ciudadanos es no comprando en lugares donde no es un establecimiento. Porque de esa forma fomentamos a la delincuencia. Si tú compras un artículo robado, de forma directa están fomentando a la delincuencia. Es parte del delito. Y es delito también. Siete años de prisión para quien se sorprenda robando estos artículos. De eso estaremos al pendiente también. Muy bien, Blajo. ¿Qué más tenemos? La alcaldía más riesgosa para las mujeres en relación a la trata de personas en la capital del país es la alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en la zona centro. Y no solo eso, porque está repleta de antros, está repleta de malos lugares. Pero vamos a ver los detalles de la información. Ay, este tema de más, ¿eh? La alcaldía Cuauhtémoc mantiene nulo control en asuntos de prostitución en diversas colonias desde habitacionales o comerciales hasta turísticas. Las más evidentes son cerca de la Alameda Central, en la calle Doctor Mora, casi esquina con avenida Hidalgo, donde hay hombres, mujeres, homosexuales o travestis. En la zona centro está La Merced, Garibaldi, Insurgentes, Tlalpan, Zona Rosa, Reforma, Sullivan, San Cosme e incluso Buenavista, prácticamente a dos cuadras del edificio de la demarcación. Vecinos de la colonia Tabacalera expresaron también su preocupación por la penetrante presencia de sexoservicio en la zona, incluso en calles donde se ubican establecimientos comerciales y escuelas. En varios recorridos realizados por Grupo Imagen, a diferentes horas del día, se observan mujeres que esperan la llegada de clientes a cualquier hora del día sin que alguna autoridad intervenga. Vecinos de la calle Pedro Baranda, entre Edison y Avenida de la República, aseguran que las mujeres que ofrecen este servicio se internan en vialidades secundarias y ya no solo donde por costumbre se colocaban a lo largo de Puente de Alvarado. Aseguran que en los alrededores del Monumento a la Revolución ha proliferado la apertura de hoteles de paso que tienen colusión directa con las mismas sexoservidoras o con los proxenetas para utilizar sus habitaciones. Los habitantes de esta colonia denuncian que esta problemática ya se le salió de control a la alcaldía Cuauhtémoc, ya que desde la remodelación a finales de 2016 y principios de 2017, dicho negocio ha crecido de manera exponencial a la vista de todos. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Es el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la zona centro de la Ciudad de México, entre prostitución, antros y drogas, vicios y demás, se ha convertido en la alcaldía más riesgosa para transitar también por las noches, ¿saben? Hay que tener cuidado, si piensas salir de fiesta hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Un tema está en la prostitución y otro en la trata. En la trata, exacto. Es algo completamente diferente. Totalmente. Pero bueno, vamos a continuar hablando de delincuentes o delincuencia. El caso de Carlos Romero de Chams. Híjoles. Hoy, exlíder del sindicato petrolero. ¿Cuál es su historia? ¿Con qué está relacionado? ¿Cuáles son sus bienes? Todos los detalles de la información aquí los tenemos. Ponga mucha atención. Carlos Antonio Romero de Chams nació el 17 de enero de 1944 en Tampico, Tamaulipas. Tiene 75 años de edad. En 1959 comenzó a trabajar en Pemex cuando tenía apenas 14 años. 34 años después, en 1993, asumió la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Cuatro años antes se había dado el famoso quinazo cuando el poderoso Joaquín Hernández Galicia La Quina, quien había estado al frente del sindicato durante cinco sexenios, fue llevado a prisión. Romero de Chams es contador privado por la Escuela Bancaria y Comercial. Priista desde 1961, ha sido diputado federal en tres ocasiones y senador en dos. Pero no es conocido precisamente por su liderazgo o por sus luchas sindicales, más bien por sus lujos y excesos. Es propietario de un departamento y un yate llamado El Indomable en Cancún, cada uno con valor de 1.5 millones de dólares. Y es aficionado a los accesorios de alta gama, como relojes de oro de 18 quilates, valuados hasta en 200 mil dólares. Su familia ha sido objeto de polémica por las mismas razones. En 2012, su hija fue exhibida tras hacer un viaje por el mundo, acompañada de sus tres mascotas y vistiendo ropa de alta costura. Un año después, el líder petrolero regaló a su hijo un Ferrari con valor de 2 millones de dólares. En el año 2000, Romero de Champs fue implicado en el desvío de 500 millones de pesos del sindicato petrolero para la campaña presidencial del priista Francisco Labastida, caso conocido como Pemexgate. Pues están con todo. El caso de la reseña de Carlos Romero de Champs, solamente para tener idea de quién era el líder sindical petrolero, solamente para tener idea por qué se encuentran estas condiciones Pemex. Él así y los trabajadores de Pemex en una situación absolutamente diferente. Él disfrutando y los trabajadores padeciendo. Diametralmente, pues. Ese es parte del compromiso informal con la verdad. Estamos cumpliendo tres años, mis flacos. A festejarlo. Y lo que falta. Y lo que falta aún. ¿Te quedas a festejar? Claro. Oye, ¿qué importante también tiene las redes sociales para poder denunciar y para poder sacar a flote todo este tipo de...? Es un arma de dos filos. Porque puedes presumir, pero si presumes de más, posteriormente te pueden atacar por eso. Es verdad. ¿De acuerdo? Gracias, Flaco. Y a la información, hay mucha de espectáculos, pajaritos. Feliz aniversario, Anita, por ayer. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.